¿Eres autónomo y te gustaría saber cuánto cobraría en el caso de baja médica, maternidad o paternidad o desempleo? Si es así, quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo calcularlo. Pero antes de nada, como siempre, déjame comentarte unas cuantas cosas. La primera, si te gusta estar al tanto sobre gestión de autónomos, laboral, fiscalidad, etc., no te olvides de suscribirte a mi canal, ya que subo vídeos absolutamente todos los días. Y por otro lado, ya sea que necesites asesor porque eres autónomo o vas a serlo, ya sea que quieras formación profesional sobre la materia, necesitas un abogado o laboralista o sencillamente te quieres poner en contacto conmigo, aquí abajo en el cajón de información y fijado en el primer comentario tienes enlace de todo esto. Ah, y también todo lo relacionado con este vídeo, un índice para que te vaya la parte del vídeo que más te interese y cualquier enlace de información relacionado con lo que vamos a ver, también. Aquí abajo en el cajón de información lo tienes todo. Dicho eso, nos metemos en faena. Pues bien, lo primero que tienes que saber, por decirlo de alguna forma, es la teoría. Un trabajador autónomo a día de hoy tiene derecho a cobrar durante una baja médica, a cobrar paternidad y maternidad y a cobrar desempleo, se supone, porque ahora veremos los detalles, de la misma forma que cualquier trabajador por cuenta ajena, en los mismos importes y porcentajes. Es decir, que por ejemplo, en el caso de incapacidad temporal, se va a cobrar el 75% de nuestra base reguladora en el caso de accidente de trabajo. En el caso de enfermedad común, los tres primeros días no se cobraría nada, del día 4 al 20 el 60% de la base y del día 21 en adelante el 75%. Si fuésemos padres o madres, en el caso de maternidad y maternidad, cobraremos el 100% de nuestra base reguladora. Y en el caso de dejar de ser autónomo, si es por cese de actividad, muy importante este detalle, y reunimos los requisitos para poder cobrar este cese de actividad que se tramita a través de la mutua, no es sencillo precisamente todo este trámite. Si te interesa saber más sobre este trámite, si quieres, déjamelo aquí abajo en un comentario y preparo un vídeo hablando solo y exclusivamente de esto. Pero en el caso de que pudieras conseguir cobrar este cese de actividad, también se cobra lo mismo que la prestación por desempleo del SEPE. Es decir, el 70% de nuestra base, los primeros 180 días y del día 181 en adelante el 60% de nuestra base reguladora. Pues bien, como te habrás fijado en todo lo que estoy diciendo, siempre digo unos porcentajes y una base reguladora. Claro, si eres autónomo, puede ser que te preguntes, ¿y cuál es mi base reguladora? Pues básicamente tu base reguladora es tu base de cotización. La cuota de autónomo que estás pagando en realidad es un porcentaje de la base de cotización que tú tengas. Esta va a cambiar dependiendo de los ingresos netos que tengamos, si somos nuevos autónomos, si somos nuevos autónomos con minusvalía, etc. Dependiendo de nuestras características personales, esta base puede ser superior o inferior. Por ello, para que te puedas hacer una idea más real de lo que podrías cobrar durante una baja médica, una maternidad o durante una prestación por desempleo, nos vamos a ir al ordenador sabiendo los datos básicos y vamos a calcular para que te hagas una idea aproximada de lo que podrías llegar a cobrar. Pues bien, una vez que hemos visto la teoría, vamos a ver un poco de números. Pues bien, como hemos dicho, aparte de saber los porcentajes que se cobran durante un proceso de incapacidad temporal, durante un proceso de maternidad o durante una prestación por desempleo, lo que debemos de saber también es nuestras bases de cotización. Para saber nuestra base de cotización, lo mejor es que nos vayamos a Google y escribamos informe bases de cotización autónomo y pinchamos en la primera opción. Una vez que le damos a obtener acceso, ya sea con certificado digital, clave, número de teléfono, etc., pues vamos a poder ver nuestras bases de cotización, ¿vale? Ya vemos aquí un informe, por ejemplo, de esta persona, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pues nos van a salir todas las de este año a fecha de grabación de este vídeo. Y como veis, pues esta persona tiene la misma base de cotización hasta abril y después la ha reducido, ¿vale? Lo normal es que siempre se tenga la misma base de cotización, ¿vale? Y que normalmente, como se coge la base de cotización mínima, pues anda sobre este importe de aquí, unos 960 euros. Vale, sabiendo eso, nos venimos por aquí. Lo primero, una baja médica, tenemos por un lado accidente de trabajo y enfermedad común. Como hemos dicho, pues los porcentajes cambian. Repasadlo desde el principio del vídeo. Y ahí tienes los porcentajes que se cobran tanto en accidente de trabajo como en enfermedad común. Sabiendo los porcentajes y sabiendo la última base de cotización, ¿vale? La que tenemos por aquí, en este caso sería junio, ¿vale? Para la enfermedad común, para el accidente de trabajo, cogemos la última base de cotización. Y entonces, aplicando los porcentajes, nos saldría lo que cobraría esta persona. Yo he cogido directamente la base de 960,60 euros. ¿Por qué? Porque es la base mínima general y es la que más probablemente tenga. En ese caso, haciendo un mes completo de accidente de trabajo, lo que se cobraría sería 720,45 euros. Y en el caso de enfermedad común, el primer mes que es en el que menos se cobra, porque los primeros tres días no se cobra nada, después se cobra el 60%, pues se cobraría 509,12 euros. Hay que tener en cuenta que estos son importes brutos. Luego, la mutua, que es con quien tramitamos esta prestación, pues nos puede aplicar seguridad social y retenciones. Por lo tanto, puede ser que el importe sea aún más pequeño. Como veis, pues es muy poco lo que se cobra en el caso de baja médica. En el caso de maternidad-paternidad, se cobra el 100% de nuestra base reguladora. En el caso de que fuese 960,60 euros, pues esto es lo que vamos a cobrar durante el proceso de maternidad-paternidad. Pero insisto, esto es bruto, por lo que puede ser un poco menos. Y en el caso de desempleo, yo lo que os aconsejo es que directamente utilicéis lo que es el simulador de prestaciones del SEPE. Os dejo por aquí enlazado un vídeo en el que os hablo de este simulador, pero es un simulador muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es ir a Google, escribir calculador prestación SEPE, pincháis en la primera opción y vais rellenando el formulario que os va a salir. Al final del formulario os va a decir cuánto cobraríais. Esto está pensado para un trabajador por cuenta ajena, pero como los importes son los mismos, mejor dicho, los porcentajes, son los mismos los que se aplican, pues en el caso de cese de actividad, si finalmente tenéis derecho, pues se cobraría lo mismo, se calcula igual, mejor dicho, que en el caso de un trabajador por cuenta ajena. Lo único que tenéis que tener en cuenta, pues una vez más, es lo que serían vuestras bases de cotización. Y en el caso de la prestación por desempleo, se van a tener en cuenta los últimos 180 días. Si tenéis siempre la misma base de cotización, pues entonces aquí le diríais en el simulador que habéis tenido en los últimos seis meses la misma nómina y aquí escribiríais lo que sería vuestra base. Por ejemplo, en este caso, 960 con 60 o 751 con 63, ¿vale? Si tenéis distintas bases como esta persona, pues tenéis que decir que tenéis distintas nóminas y rellenáis todas las bases que os pidan. Y al final del simulador, pues te va a decir la cuantía que cobrarías en la prestación por desempleo. Y básicamente, esta es la mejor forma de saber cuánto cobraríais, tanto en baja médica, maternidad y desempleo. Como veis, en el caso del autónomo, a pesar de que sí, que a día de hoy se tiene derecho a todas estas prestaciones, pues los importes no son precisamente altos. Y nada más, como siempre, si te ha resultado interesante este vídeo, no te olvides de dejarme un me gusta, compartirlo con cualquier persona que creas que también le puede ser de utilidad. Si te ha quedado alguna duda, déjame en el comentario, los contesto absolutamente todo. Y como te he dicho al principio del vídeo, no te olvides, pincha ahí en el botón suscribirse. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.